Bueno, la verdad es, este, es muy difícil explicar, ¿no?, porque lo conseguimos el logro, ¿no?, pero bueno, ha sido una temporada súper larga y poco a poco hemos ido, como, acercándonos más al objetivo que teníamos y, como te dije, en serio, o sea, ya lo conseguimos, ¿no? Sí se lo crees porque, pues, esta locura hemos estado trabajando y, y además, pues, nos íbamos acercando cada vez más, pero después así te pones a pensar, o bueno, yo me pongo a pensar así como con toda la temporada y eso, y digo, pues, aquí estamos y lo hicimos, ¿no?, y creo que es cuando más emoción te entra, ¿no?, de pensar todo lo que hemos tenido que hacer y, pues, es uno de los objetivos que he cumplido en realidad con el equipo, pero, básicamente, se quiere decir que no fue solo de una, temporada, ¿no?, y creo que no fue justo de, de todo eso, ¿no?, la primera temporada nos sirvió para aprender, eh, cómo era el torneo, ¿no?, cómo, cómo se tenía que jugar también, porque, eh, pues, no es lo mismo, ¿no?, tienes que mantenerte, ahora sí que casi a la perfección para poder quedar en primero en un grupo como el nuestro que, que está el Maga, la Granada, Extremadura, ¿no?, un equipo muy fuerte, y, este, y bueno, para eso nos sirvió la primera temporada, ya, la segunda, pues, pues, por suerte tuvimos todo a nuestro favor y, y se tuvimos a tener bien de la primera, y, bueno, se nos vieron también las cosas, ¿no?, y toda la reparación para el Mundial también, entonces, a mí en la persona me quedó un sprint porque falté mucho a muchos partidos, ¿no?, con Sevilla, un poco en parte de agradecimiento que ellos me dejaron, me dejaron venirme a México el tiempo, el tiempo necesario, ¿no?, no solamente, eh, justo en las cosas FIFA, ni nada, ¿no?, eh, tuvieron la mejor disposición conmigo, sabían que, pues, con la selección es importante estar, y por eso también al final, pues, me acabo de hacer punta, ¿no?, un poco devolverles, eh, a ese club, ¿no?, que, que me permitió estar, y, bueno, también me fracturé la mano en esta temporada, entonces, eh, me perdí en muchos partidos, y, bueno, quería devolverle, ¿no?, un poco, ese, todo ese apoyo que me dio el club. Y, bueno, yo estaba muy contenta, ¿no?, de haber podido, eh, formar parte de este equipo que consiguió el objetivo de regresar a la primera edición. Eh, bueno, eh, todavía no es oficial, estamos, eh, terminando de negociar, de negociar el contrato, y, pero, bueno, yo sí, yo estoy muy contenta ahí, si se vea todo bien, eh, ha habido un cambio de, están habiendo algunos cambios, porque iba y había algún cambio de entrenadores, entonces, este, bueno, en toda esta reestructura, si, si todo se va bien, si se va bien, eh, me encantaría, ¿no? Sí, 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 si todo se va bien, eh, claro que sí. Sí, es súper importante, ¿no?, a esto que se está viviendo en el fútbol familiar mexicano, no solo con nosotros jugando allá, sino también en la liga de aquí, ¿no? Sí, creo que a partir de eso, eh, se pueden también empezar a modificar más jugadoras a Europa, ¿no? Teniendo jugadoras en una actividad aquí en México, eh, con un equipo formal, ya en una liga donde está, eh, respaldada, completamente por federación, creo que abre muchas puertas, ¿no?, a empezar a, a también poder seguir allá, y, bueno, eh, muy contenta, ¿no?, de que mis compañeros estén teniendo equipo allá, eh, nadie no va a seguir en la liga, pero, bueno, sé perfectamente que puede estar en cualquier otro equipo, y, si es el sueño de ella seguir jugando allá, lo va, lo va a seguir haciendo, ¿no?, porque hay muchísima calidad, mucho talento, y todo es una prueba muy pequeña, ¿no?, de lo que es, eh, lo que son las jugadoras de México, ¿no?, el fútbol de México, y todo tiene que ir creciendo, ¿no? No, estoy bien merecido, ¿no?, aunque a lo mejor para nuestra generación ya puedes pasar un poco tarde, ¿no?, de algunas compañeras que ya, eh, decidieron dejarlo, ¿no?, por, por no tener mucha más proyección y eso, pero, bueno, eh, creo que las cosas van a andar cuando se vienen a quedar, y esta nueva generación que se va a poder, eh, disfrutar completamente de todo esto que se está empezando a, a formar, pues, está claro que, que cualquier jugadora, eh, que ya lleva años jugando, pues, va a destacar muchísimo, y, además, pues, eh, y, por ejemplo, ¿no?, para las, las más chavitas que vienen empezando con nuestros equipos, ¿no?, como Monio Campos, pues, creo que va a ser un extraordinario en nuestra liga, y, bueno, y es que, yo creo que lo más importante es, eh, centrarse, eh, fundamentalmente en, en la formación de los jugadores, ¿no?, que tengan recursos suficientes para poder, eh, seguirse formando, para poder crecer individualmente como jugadoras, y, bueno, además de eso, pues, todo el trabajo que, que, que se debe hacer en torno a un, a un equipo profesional, ¿no?, digámoslo así, como redes sociales, y, eh, todo ese manejo de imagen, incluye muchísimo también en lo que dices de, de la afición, ¿no?, para que se den cuenta de que, de que, de que hay fútbol femenil, de que hay calidad, eh, y, bueno, con eso, creo que, pero que, lo principal es lo que debes hacer un club, con jugadora, pues, es eso, eh, la posibilidad de formarse bien, de tener, eh, diferentes áreas de trabajo, eh, disponibles para ella, y, y, pues, eso va a ser con el nivel que está muchísimo. Eh, bueno, pues, eh, ya, como se ve el caso, se verá, ¿no?, que tenemos que adelantarme y suponer cosas, eh, que, eh, la verdad que yo siempre estoy dispuesta, eh, con mucho orgullo, de, de portar mi camiseta en el país, y, bueno, en el momento en el que, así le decía, el cuerpo técnico de la conducción, yo, eh, me encantaba, ¿no?, de, de, de seguir representando en el país, que es, eh, mi motivación principal, ¿no?, de, 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 me siento muy realizada, ¿no?, de poder seguir creciendo también, que, a pesar de, de la edad que tengo, pues, eh, me, me, me enorgullece poder seguir aprendiendo cosas, ¿no?, y poder saber que tengo capacidad para, para ver más cada vez, ¿no?, que, aunque parece que ya estoy, no sé, el tiempo de mi carrera, ¿no?, yo creo que, eh, lo importante es terminar siempre en la gente, y, bueno, eso es lo que más me mantiene, ¿no? ¡Gracias!